¡A huevos, Shax! Amigos, ya tengo mi horno de fundición Es un rol un poquito feo Bueno, no está tan feo, pero no es el que yo quisiera para el crisol Pero vamos a partir madres con él Vamos a esperar a que se le acabe el amo a ese wave splitter ¿Verdad? ¡Ay, güey! ¡They just took the lead! ¡El lead! Me escucho como un viejito que está a punto de morir Ya se va a esconder ¡No! ¡Changos, güey! ¿Por qué estoy aquí y no hay nadie conmigo? ¡Puta! ¡Uy, güey! ¡Ok! ¡No mames, güey! ¡Casi me lo chingo! ¡Ok! Mira, es la primera baja que hago con esta idiotez ¡Oh! ¡No manches! ¡No manches! ¡Cállese! Bueno, me está gustando el horno Bueno, lo que pasa es que este rol no está bueno Muy bien, dude ¡No manches! Bueno, maté a dos, güey Güey, ese auto no se murió ¿Qué pedo? ¡Muy bien! Toma la chie La chorrito Toma tu Pendejín Ahora creo que va a salir acá Bien, ok Ya, ahí la llevamos, dudes Ahí la llevamos No me gusta este mapa para esto Es lo primero que voy a decir Quejarme, verdad, como siempre No me gusta este mapa Otra granaduki Toma Toma Oye, si tuviera cargador mortal esta madre Sería mortal You're in the lead ¡Ay, güey! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Órale! Con un burst ¿What? Bueno, vamos a levantar una granaduki ¡Ay, güey! Es que ahí están todos, hombre Muy bien, dudes Ahí va Vamos a abrir al menos un güey Muy bien ¡Oh! Bueno, granaduki Vamos, vamos Pues no le atino con esta madre ¡No! No ¡Cállese! ¡Ay, güey! Necesito irme de ahí Ok, mira Ahí la llevamos Ahí la llevamos ¡Ah! ¿Qué le pasó a mi control? ¡Se volvió loco esta madre! ¡Jejeje! ¿What? ¡Cállese, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Se va a asomar, güey! Te dije Ok, what? No los maté yo, ¿verdad? Pero al menos les hice daño para que me contaran ¡Ay, vamos! ¡No te vayas! ¡Cállate, imbécil! Toma, bitch Mira, por aquí va a salir alguien Muy bien, dude, gracias ¡Cállese! 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 ¡Oh, este es un... ¡Órale! Tiene muchísimo alcance, güey ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, güey! ¡Me salvé! ¡Ay, güey! ¿A dónde crees que vas, hijo de puta? Ay, es que alguien viene aquí Ok, es que... ¡No manches! Sí hace muchísimo daño, pero... Pero igual hay otro rol Igual hay otro rol, sí ¡Oh! ¡Tiene muchísimo alcance, güey! ¡Me encanta eso! ¡Fuck that! ¡Fuck that! ¡Ah! Hubiera usado mi super Fue un pendejo Hubiera usado... Sí, sí Pendejo No es de a nadie, güey ¡Ah, toma, Carlos! ¡Órale! Oye, está mejor mi... Mi pistolita ¡No mames, güey! ¡Te la pelas, sí! ¡Ay, güey! ¡Jeje! ¡Gracias, T-Bates! ¡Órale! Es que de largo alcance Esta cosa es espectacular Con el rol adecuado Todavía más Mira, van a estar en C ¡A huevo! Lo que vamos a hacer en C es Saltar ¡Ah, pendejos, güey! ¡Wey, ya estaba esperando Que tuvieran Blaze Barrage ¡Jeje! Y se la pelaron Muy bien Ese fue mío Este mapa Sí me gusta matar Y li, 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 li Pero vamos a agarrar El primer güey Que salga aquí ¡Oh! ¡Me la pelé! Bueno, tenía J-Rabbit Y hicimos una buena pelea ¡Mío! ¡Ajá! Yo no lo maté Bueno, vamos a agarrar El güey que salga acá Rápido Que no tengo tu tiempo Gracias ¡Oh, la madre! ¡Muere, infeliz! Ven Gracias Ahora Van a intentar agarrar Heavy No, güey Siguen aquí ¡Cállate! ¡Cállate, imbécil! Dame, güey Dame otra vez Dame otra vez ¡Jejeje! ¡Pendellín! ¡Oh, no mames! Bueno, dudes Muchas gracias por acompañarme Hasta el final Está padre Está decente Es un rifle de pulsos De muy, muy largo alcance Eso te ayuda mucho Cuando, pues, estás en mapas grandes ¿Verdad? Pero Pero, pero Por lo general Es que tiene ¡Ay! Es que no sé cómo describirla Es un arma buena Pero es un arma No top tier Es muy probable Que no sea tan buena Por el rol que me tocó Porque hay muchos roles Muy, muy buenos Por ejemplo El que tiene Cargador mortal Esa madre Está con ganas Y como hace muchísimo daño Con dos disparos Ya valieron madre En este caso Pues es que se mueve mucho Igual y también Te recomiendo Utilizar tu armadura de pecho Que tiene Ventaja Para que no tengas mucho flinch Y vas a partir Madres Y Muchas gracias Por acompañarme hasta el final Espero que te haya gustado el video Si das like O te suscribes Me ayudarías muchísimo Muchísimo Bueno Espero verte muy pronto Cuídate mucho Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!